Hola, mi nombre es Cintia y estaré dirigiendo esta presentación del portal en línea. Usted deberá haber recibido un correo electrónico o mensaje de texto de su administrador de propiedad que contiene un enlace a su portal en línea. Cuando llegue a la página de inicio, tome nota de la dirección web o URL de esta página y agrégela a sus favoritos para futuro acceso. Adicionalmente, si no ha recibido un correo electrónico o texto de su administrador de propiedad, usted puede inscribirse haciendo clic en Solicite acceso al portal. Desde aquí, deberá ingresar su primer nombre y apellido, su número de teléfono y el correo electrónico que el administrador de su propiedad tiene en récord. Si el sistema identifica información que coincide, recibirá un correo electrónico para activar el portal en línea. Si el sistema no identifica información que coincida, debe contactar al administrador de su propiedad para conseguir acceso al portal en línea. Si alguna vez olvida su contraseña, haga clic en el enlace de Olvide Contraseña y siga las instrucciones para restablecerla. Al entrar a su portal, verá una pestaña que dice Account Profile. Haga clic en esta pestaña y de ahí podrá cambiar su lenguaje español. Una vez que haya entrado, llegará a la pestaña de Inicio, donde verá cargos actuales y próximos y solicitudes de mantenimiento que haya mandado mediante su portal. En la pestaña de Pagos, verá el saldo debido, pagos automáticos establecidos y un historial de sus pagos. Para ver un historial completo de todos los cargos y pagos a su cuenta, haga clic en Ver el libro mayor de cuenta. Si su administrador de propiedad permite pagos en línea, verá dos opciones de hacer el pago. Haga clic en Pagar ahora para hacer un pago o haga clic en la opción de Establecer pago automático para crear un pago recurrente que se procese en el mismo día cada mes. Con ambas opciones, puede elegir pagar mediante cheque electrónico o tarjeta de crédito o débito. La opción de Cheque electrónico es un débito automático a la cuenta bancaria de su preferencia y viene sin costo alguno. Tiene la opción de pagar con una cuenta personal o comercial y puede, de forma segura, guardar la información de su cuenta bancaria para su próximo pago por cheque electrónico. La opción de Tarjeta de Crédito o Débito viene con una tarifa de conveniencia añadida. Si usted selecciona esta opción, por favor tome nota de la cantidad de la tarifa de conveniencia y de las tarjetas de crédito y débito que aceptamos. También tiene la opción de guardar la información de su tarjeta de manera segura para la próxima vez. Cuando hace un pago de una sola vez, asegúrese de completar los cuatro pasos del proceso de pago o su pago no será procesado. Además, ya que mande su pago, deberá llamar a su banco o compañía de tarjeta para detener el pago. AppFolio no puede detener el pago por usted. Si usted programa un autopago, los detalles siempre serán mostrados en las pestañas de Inicio y de Pagos. Como puede ver aquí, actualmente tengo un autopago establecido. Si necesito hacer cambios a mi autopago, hago clic en Editar y podré actualizar y guardar la información. Puedo hacer clic en Eliminar para remover el autopago completamente o hacer clic en Omitir este pago para omitir una vez, en vez de remover el pago completo. Si ustedes miembros... Si ustedes miembros...